qué creen que preparamos hoy estuve viendo que en este café está haciendo un frappet que lleva oreos entonces yo dije hoy eso yo lo tengo que probar pues vamos a listar hielo leche evaporada la que no es dulce y pues nuestro principal ingrediente es café este lo va a hacer porque me encanta el es café a ver qué tal sabe en nuestro vaso de la licuadora además de súper fácil vamos a agregar una taza de hielo yo estoy siendo generosita bien copeteadita dijeron por ahí y ahí de la leche evaporada es media yo voy a agregar una media tacita de la leche que les mostré de la leche evaporada de ahí cinco galletas las oreo esto es lo que les va a dar el dulce dos cucharitas de nescafé yo en mi opinión le agregaba tres porque me encanta la pequeña del nescafé a mí me encanta el nescafé tengo que admitirlo miren de la chiquita no de la grande entonces dos cucharitas yo le voy a agregar la misma cantidad de agua que de leche yo en la receta que lo vi de nescafé decía que menos leche pero yo estoy agregando la misma cantidad leche que de agua a licuar ya lo tengo listo aquí lo voy a tapar y pues a licuar empezamos a licuar voy a poner más durito para que empiece a ir porque si no no licúa y pues de aquí le voy a agregar este vaso me queda así a ver qué tal ahorita lo probamos y pues de ahí que creen pensé que tenía de la otra crema para ponerle arriba y no tengo fue buscar el ref y tenía poquita de esto ya está le metí la misma digamos ahí la misma cucharita del de este está toda frisada pero de que le pongo le pongo ustedes no se fijen tanto en lo que le voy a poner arriba porque pues miren está hasta frisada ahorita me di cuenta entonces voy a poner poquita le ponemos su oreo no pueden poner pedacitos y puse a disfrutarlo yo dije hasta lo tengo que preparar porque a mí me encanta nescafé tengo que admitirlo me encanta el café y el nescafé y todo entonces a ver vamos a probarlo ya lo probé espero volver a probar si está rico si quedó delicioso bueno al menos a mí me gustó si ustedes quieren para que quede más espesito de hielo y eso si no se lo van a tomar luego pueden agregar un poquito menos de agua o un poquito menos de leche para que quede ahí más digo yo más espesito pues se animan a prepararlo y como siempre cuídense feliz fin de semana hasta la próxima gracias por comentar